Estamos a cierre de mercado, tuvimos una muy buena performance con los datos de inflación de los Estados Unidos que está mejorando la inflación americana. Así que buenas noticias para los consumidores de los United States. Bueno, libra dólar cierre comprado, vamos por supuesto comprar pasando los máximos que está haciendo, niveles siguientes 37 para libra, euro compramos pasando el máximo que hizo en el intradía, nivel siguiente 14.50 y 1.15, dólar yen tenemos un sell stop en los mínimos, preferencia de venta igual, franco suizo nada que hacer y dólar cut nada que hacer porque hay un alto potencial comprador en estos dos cruces en donde las ventas le podemos sacar un poquito de intervalo intradía pero no conviene dejarse el stop. Así que en lo que es dólar cut, dólar franco lo vamos a dejar para mañana. Nada pendiente pero se quedan vendidos los dos. Plata comprador sigue a 23, le va a costar un poco pero sigue a 23. Oro comprador le va a costar un poco pero se va a 1.827, posiblemente 1.830. Y eso es todo. That's all we got for today. Ni se les ocurra vender euro, ni se les ocurra vender libra, porfa. Va a haber intento vendedor pero es para cargar compradores abajo si es que cae euro y libra. La preferencia se mantiene y sigue siendo compradora. Crypto super bien, crypto super bien. Ahí va BTC y Ethereum ahí va también. Así que hasta las cripto se lucieron hoy. Están a niveles de hecho hasta posiblemente para entrar. Good news, even for the cryptocurrency. Bueno estimadísimos sesión tranqui hoy, hicimos buen trabajo así que vamos a hacer lo nuestro nomás. Y me despido si Dios quiere hasta mañana. Seguimos por nuestro chat. I'll see you guys on our chat.